Hola, bienvenidos y gracias por ver nuestros vídeos. Hoy vamos a hablar de lo que es configurar un control de acceso junto a lectores de tarjeta de proximidad. En el banco de trabajo les presento cuatro distintos tipos de lectores de proximidad, un control de acceso, una tarjeta y un tag. Todos los lectores cumplen la misma función, la de leer los tags o tarjetas al acercarlos al mismo. Las diferencias que vamos a encontrar entre ellos, en el caso del ZD14 es un equipo que nos permite hasta 50 centímetros de distancia para realizar la lectura. En los restantes tres casos la diferencia fundamental es estética. Tenemos el ZD11, el ZD09B y el ZD09B. En la parte posterior de los equipos podemos ver un poco más de forma detallada cómo van a ser conectados a la pared. En este caso tiene cuatro orificios para asegurarlo con tornillos y en los restantes tres casos solo dos posibilidades de su gestión. En el caso del control de acceso tenemos una tapa para fácil encastre en la pared y luego el equipo va a ser encastrado en esa tapa. Para hacer este paso a paso de conexión vamos a en primera instancia conectar el control de acceso con el lector. Vemos como los cables verde y blanco tanto del control de acceso como del lector están conectados de forma invertida, es decir verde con blanco y blanco con verde y los cables de alimentación de ambos equipos los unimos y los vamos a pasar a conectar. No es necesario conectar ambos equipos a la misma fuente en caso que queramos o creamos necesario podemos utilizar una fuente para cada equipo pero es importante sí que lo que sería GND esté vinculado entre ambos equipos. Esto es para tener una tensión de referencia y que a la hora de producirse la comunicación Wigan no produzca ningún tipo de error. Pasamos ahora a alimentar los equipos y vemos como en estado de reposo ambos presentan un led encendido y de color rojo. Esto nos indica que el equipo está correctamente alimentado y en estado de reposo listo para detectar y recibir sus primeras instrucciones. Cuando el equipo le presentamos una tarjeta de control de acceso que no está incluida vemos que la lee y nos tira un sonido de advertencia indicando que la misma no corresponde. Pasa lo mismo cuando la presentamos en el lector. El control de acceso al recibir la información de la tarjeta la detecta como no válida y nos envía el pitido que nos informa que no es un ingreso correcto. En el caso de presentar una tarjeta que ha sido ingresada correctamente vamos a observar cómo al leerla el led verde se enciende indicando un ingreso correcto y después de cinco segundos se apaga. Esto es porque el tiempo por defecto que viene el equipo configurado de apertura de puerta es de cinco segundos. Vemos que pasa exactamente lo mismo cuando lo presentamos en el lector. Podemos observar que el lector sólo destella al momento de leer una tarjeta tanto si es válida como inválida, no dándonos otra referencia si la lectura fue correcta o no. En el caso que decíamos que el lector nos suministre una mayor información al momento de presentar una tarjeta válida lo que podemos hacer es conectar el normal abierto de la salida del control de acceso junto con el cable azul que es el que encargado de controlar el led. En el momento de que el cable azul es enviado a GND el led pasaría de rojo a verde y en el caso del control de acceso este cable violeta es el encargado de controlar la salida. Entonces al presentar una tarjeta válida vemos que durante todo el tiempo de apertura de la puerta el led pasa de estado rojo a verde dándonos una mayor información acerca de que la tarjeta fue leída correctamente. En otras ocasiones queremos recibir también una notificación auditiva de que la apertura de la puerta fue realizada correctamente y saber cuál es el tiempo del cual disponemos desde que se produce la posibilidad de apertura hasta que el pestillo o electromagnética se cierra. Lo que vamos a hacer para recibir esta información auditiva es conectar ahora el cable amarillo junto con el normal abierto del control de acceso. Esto va a permitir que durante todo el tiempo de apertura el lector nos indique con una señal sonora que la apertura ha sido producida. Por supuesto todo esto ocurre no sólo si presentamos la tarjeta válida en el lector externo sino si también lo presentamos en el control de acceso. Otra alternativa también que nos brinda la posibilidad del conector amarillo es el hecho de conectarlo en lugar a la de la salida normalmente abierta conectarlo a una salida de alarma esto generaría un vitido en el caso de por ejemplo la puerta esté abierta o algún otro evento que dejemos configurar. Bueno ahora le hemos agregado a nuestro circuito un pulsador el cual a presionarlo vemos cómo gestiona la apertura de puerta también y un control para la puerta. Lo que vamos a probar ahora es cómo agregar un llavero o tal o pasa lo mismo con la tarjeta pero ésta ya la teníamos agregada. Vamos a darle clic a enter el led de programación empieza a parpadear ponemos la clave por defecto que es 1 2 3 4 5 enter y vemos cómo ingresamos a lo que es programación presionamos el botón 2 para ingresar un tag escuchamos el ruido de confirmación y acá podemos ir metiendo la cantidad de tag que queramos necesaria o tarjetas y luego apretamos enter para finalizar con la programación. Si todo salió de forma correcta al presentar ahora nuestro llavero ya queda todo el sistema habilitado. De forma rápida repasaremos las conexiones que hemos realizado hasta el momento conectamos los dos equipos a alimentación y también vinculamos sus salidas Wigan conectamos la salida de led para que nos dé una indicación visual de la apertura de puerta y luego para obtener una indicación sonora conectamos también el cable amarillo del buffer de el led. Por último conectamos un pulsador para gestionar la apertura y además para las pruebas conectamos un pestillo normalmente abierto para visualizar la apertura aunque se podría haber colocado una electromagnética en este caso al cable marrón con normalmente cerrado. Cualquier duda sugerencia o comentario que quieran hacer los invitamos a que pasen por nuestra página. Saludos